Traigo estas alegres notas de mi ranchito querido Traigo estas alegres notas de mi ranchito querido De los barrencos y arroyos donde siempre hemos vivido Como recuerdo sus mordes donde jugaba de niño Ranchito de los llanitos siempre te llevo conmigo Por donde quiera que yo ando te recuerdo con cariño Y estos versos que te canto en su honor yo los dedico Para un amigo sincero siempre abierta esta mi mano Mi amistad yo se las brindo también todos mis hermanos Si demostramos cariño lo hacemos con mucho agrado Y ahí la va y le voy Vámonos para Hualeca compa Pueblito de Yagualica Por donde quiera que yo ando te recuerdo con cariño Y estos versos que te canto en su honor yo los dedico Para un ranchito querido de ti me estoy despidiendo Y aunque yo me encuentre lejos día a día te recuerdo Para todos mis amigos mi cariño y mi respeto